La Universidad Autónoma de Durango obtuvo cuatro nuevas concesiones para estaciones de radio en Zacatecas, Culiacán, Los Mochis y Hermosillo. Es la universidad que cuenta con más frecuencias de radio en el país actualmente, con siete en total. Obtuvimos el mes pasado cuatro nuevas estaciones de radio para Zacatecas, Culiacán, Los Mochis y Hermosillo. Esto nos viene a dar una cobertura de seis millones de habitantes, vamos a estar en esas entidades. Y bueno, pues agradecer al gobernador todo el empuje que nos ha dado para la consecución de estas estaciones de radio que van a ser culturales, vamos a transmitir exactamente la difusión que hay en la universidad, pero aparte también lo que queremos es lo importante para nosotros también es difundir lo que se hace en Durango. El doctor Martín Soriano Sariñana, rector de la Universidad Autónoma, destacó que esta ampliación será en beneficio para el Estado, ya que tendrá mayor amplitud en la escala de información que Durango pueda proporcionar al exterior de la entidad. Es casi imposible, o sea, es realmente muy, muy, muy complicado. Nosotros desde el año del 94, que hicimos la primera gestión, se nos dio hasta el 2000, después pasaron casi 10 años para que se nos diera lo que es Mazatlán y la Laguna. Entonces, bueno, y luego desde el 2011 a la fecha pasaron otros ocho años, ya estaban autorizados totalmente por las autoridades del IFETEL, cambia la ley, se detiene un poco, se amplía el espectro también de la radio, nos tenemos que esperar, y bueno, pues afortunadamente hace un mes ya nos dieron estas cuatro estaciones. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercadultado.